La noticia de esta semana es que el día 10 de enero Venus hace el ingreso en el signo de Capricornio que ya tiene el Sol. Este Venus va a apuntalar y a poner en un muy primer plano los corazones de los capricornianos. Aries, ojo que está la luna opuesta desde Libra, Arianos, así que tranquilidad sobre todo en la toma de decisiones. Tauro, ojo entre el 6 y el 8 porque, bueno, pueden haber algunas habladurías que uno escuche, esas cosas que le comentan. Géminis, muy bueno para todo lo que tenga que ver con el campo social. Para Cáncer, algunas discusiones en el plano familiar que van a tener que ceder, hay que aprender a ceder. Para Leo, una intención creativa para todo lo que tenga que ver a las actividades o los proyectos, van a estar muy iluminados para eso. Para Virgo, una semana ocupada de trámites, firmeza y decisión en las parejas de los virginianos. A ver Libra, en realidad es una semanita que uno puede decir la mejor, no voy a acotar más nada. Escorpio, esperar hasta el día 8, miren, porque la luna está un poco molestándolos, pero después las cosas van a ir mejorando. Sagitario, mucha actividad, es una semana que pueden llegar a cansar, se traten de descansar porque hiperactividad. Capricornio, un poco de nostalgia, esta cosa de cuando me siento y me pongo un poco triste. Pero las actividades, muy bien, con buenas noticias. Acuario, la luna en Libra, brillante para ustedes también. Esta semana es excelente y para Pisces, si se toman unos momentitos para meditar, miren, va a venir mucho mejor porque van a poder resolver antiguos problemas que hay en la familia y eso está muy bueno. Así que, buena semana para todos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!